Sí, sí, Parly. Bueno, yo lo primero que hago es ofrecerle el escaneo, me dan el ok, les explico todo lo que les dije anteriormente. Una vez que me aceptaron y que le escaneó, les digo, mira, te voy a mandar un enlace, apretar el enlace, seguir los líneas, todo el mismo, es como un selfie. Lo único que tenés que hacer es hacerlo. Limpia, sin manzaje, completas con tu nombre y tu número de teléfono. El caso que tengo hoy para darles, colocaron mi nombre, pero bueno, yo siempre les aclaro eso para que me llegue y poder identificarlo. Entonces cuando les aparece, les aparece así, como un punto, como que tienen algo para abrir, o sea, tienen un escaneo pendiente. Cuando va a aparecer ahí, te aparecen los nombres. Entonces la chica puso nombre, apretan el de abajo, siempre les aparece como dos nombres, el de abajo aparece como en verde, apretan ahí. Claro, aparece este en rosita y este en verde. Este porque ya lo abrí yo, entonces bueno, quedó ahí, si no aparece diferente. Y entonces ahí te aparece el escaneo que se hizo la chica. Perdón, 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 Perla, se te cortó un poquito. Ella le salió normal a seca, ¿no? Ella me decía que su piel era normal a seca. Y el escaneo le da grasa. Sí. Una chica de 25 años, la edad 40, la edad 40. Te quería matar. La chica de 25 años, la edad 40, la edad 40, la edad 40, la edad 40, la edad 40. No estaba tan limpio. Perlita, Perla, se sienten como golpes. Estoy arriba de la chica. ¿Cómo? Andando. Estoy arriba de la chica en movimiento. Ah, bueno, bueno. Por eso está como que se mueve. No sé si me ven a mí. No, atrás tengo un inquilino. Atrás vengo con uno. Con el cachorrito vengo atrás. Muy bien. Bueno, entonces, ¿paso a la siguiente? Sí, por favor. Entonces, el paso más importante es lograr que la clienta se haga el escaneo. Cuando hace el escaneo y aparece eso, vos podés apretar en la foto y empezar a ver las opciones que te pone la foto. Vos, antes de enviárselo. Yo al menos hago eso. Primero abro, me fijo, veo todas las alternativas que el escaneo le dio, porque le da otra, por ejemplo, las imperfecciones de la piel, le da las manchas, o sea, los puntos que le aparecen como manchas y demás. Entonces, seguir con eso, vos vas viendo y si aprietan en el corazoncito que aparece en la foto al principio, ahí lo que te marca es los productos que el escaneo le dio a la clienta cuando se lo hizo. O sea, todas las imperfecciones que el escaneo le detecta. ¿Sí? Vos en ese escaneo, en esas imperfecciones, lo que puedes hacer es bloquear, o sea, borrar lo que vos no quieres, porque por ahí sos una consultora que hay productos que no usas, entonces lo podés borrar. ¿Estos podés borrarlos? Al lado tiene un tachito. Eso. Tienes como una E, tú podés borrarlo, si querés, antes de mandárselo. Yo, por ejemplo, yo, Perla, particularmente, el primer producto nunca lo trabajo. Pero, a ver, Perla, una cosita. Eso es cuando ella te manda a vos la foto y vos le haces el escaneo, porque si ella misma se lo hace, le sale esto directamente. No, ella lo hace y me lo envía. Pero aunque te lo envíe, Perla, sale esto a ella. Si ella abre el link, ella lo ve. Puede ver los productos. Yo lo que creo, yo lo que creo, perdón, es que cuando uno le va a ofrecer los productos, le puede decir, mirá, este lo saco porque no me parece que lo necesites. Este otro sí, y además te puedo agregar, porque en realidad todo esto son sugerencias. Hay gente a la que no le vas a dar todo. Yo lo que hago es sacarlo y después, cuando hago la devolución, normalmente hago una videollamada y le explico todo lo del escaneo. Le muestro los productos y cuando le muestro los productos, le sugiero que podría comenzar con esto. Claro, hay que darle opciones, como dice Cintia. Entonces, de esa manera, porque ya el escaneo prácticamente para cada problemática, se lo da. En este caso puntual que yo hoy puse, es una chica que necesitaba algo puntual. Pero si no, si es la primera vez y demás, me dirijo de otra manera, le voy explicando, le pregunto en realidad, ¿qué es lo que a ella le interesaría mejorar? Porque no le digo, si le veo manchas, no le digo, mirá, acá te detectó un montón de manchas, para nada. Yo espero que ella me diga, ¿qué es lo que a ella le molesta o qué es lo que a ella le gustaría mejorar? De acuerdo a eso, le sugiero los productos y hablamos sobre ese tema. Vos fijate, vos fijate que acá dice, las manchas oscuras y la decoloración es con frecuencia causada por la exposición al sol o irritación asociada con las marcas de acné. Esto le salió a ella también, ¿no? Después tengo otro caso, donde quería saber por el tema de las manchas en la piel. Y cuando se hace el escaneo, le dio todo perfecto, le dio, y es más, no le daba edad en la piel. Entonces le pregunté cómo se lo hizo, y se hizo con luz artificial, con el flash del celular. Al hacerlo con el flash del celular, no le detectó nada, le detectó como la piel lisa. ¿Cuál, esta chica? Otra, sí. Ella puntualmente lo que quiere es mejorar las manchas en su frente, que si amplías un poco la foto, las ve un poco. Sí, 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 se ve. Porque ella se lo pone con flash. Claro, claro. Es una de las cosas que nosotros el otro día, perdón, con Rosana hacíamos hincapié. No hay que sacarse la foto con flash. Lo más natural y a la luz del día. Pero, es una forma también, porque traje unas dos partes. Y a que vean que puede pasar, porque uno les dice que lo hagan con luz natural y sin maquillaje y más, y sin embargo hay veces que se confunden y lo hacen pasar. Porque a mí me pasó específicamente, perdón que haga el comentario, en las personas que yo conozco, que por ejemplo, toman mucho, mucho, mucho sol, que son personas que les gusta estar a mucha exposición solar, les salía, sea blanca o tostada a la persona, no interesa el color de la piel. Les salía mucha pigmentación de manchitas. Es increíble el tema de lo que es los puntitos, todas manchitas, 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 que uno a simple vista no lo ve, pero el Skin Analyzer lo detecta. Es increíble. Es realmente increíble. Yo tendría que buscar las fotos, pero lo tengo y cómo se le ven todas las manchitas que son por secuelas del sol. Que uno no se da cuenta, y a veces es mucha gente, porque es gente conocida, amigos, que toman sol sin protección solar. Ojo con eso. Claro. Así que ahora que viene el calor hay que empezar con el protector solar y las cremas que tienen protector solar. Insistir con eso. Insistir mucho con eso, ¿sí? Terrible. Totalmente. Bueno, gracias, Perla. Gracias por compartir. Y bueno, seguimos. Yo quiero agregar algo con respecto a esto del Skin. Cuando vos lo empezás a manejar y empezás a contactar gente para que se haga el testeo, es como una herramienta para tener más gente que te diga que sí. O sea, es una excusa. Si yo te llamo a vos, Eli, te digo, ay Eli, mirá, soy consultora de belleza de Mary Kay, quiero pasarte el folleto y que me digas qué necesitas. No es lo mismo que no es lo mismo que no es lo mismo que si yo te digo que si yo te digo que me encantaría regalarte un testeo de tu piel para que veas cómo está en este momento, qué edad tiene, qué necesidades tenés. Y te asesoré. Esa es la idea del skin. Así que si a la mujer le da 40 años, no importa si tiene 20 y le da 40, no importa si tiene piel grasa y le da normal a seca, el skin es una herramienta que nosotras tenemos para contactar. Después, vos le vas a ofrecer dentro de todo lo que estudiaste, la nueva consultora de Mendoza, Paula, hace montones de contactos con el skin. Le encantó, le gusta, estudió todo lo que le mandé y todo lo que está en la página de Mary Kay y tuvo un montón de contactos y ventas. El tema es que no importa si le borrás el producto o le agregás, porque en realidad cuando uno empieza a trabajar con Mary Kay y empieza a tener cancha, empezás a poder ofrecerle sin necesidad de tener la listita. La listita por ahí te ayuda, te hace como el apoyo. No hay que nada para las nuevas consultoras que por ahí no conocen todos los productos. Así que yo creo que no se tienen que preocupar por esto de que si le pongo el producto o no le pongo el producto. Lo importante es que es una herramienta para contactar y es una herramienta para recontactar a las clientas que tenemos abandonadas. Es una herramienta para recontactar a las clientas que hace rato que no nos compran. Es una herramienta que te sirve para ponerte en contacto con una amiga. Esa herramienta que te da, por ejemplo, Rosana, Ro, vos te ayudas. Es una de las cosas que le enseñas primero a tus inicios, ¿o no? Sí, Eli. Sí, porque es un abre puertas. Es un abre puertas, sobre todo para la gente que conocemos y para la que conocemos también. No solo para la que no conocemos. Porque a veces uno tiene una impresión de la persona y en realidad recién con el skin es como que empezás a ahondar un poquito más. Respecto a las nuevas, ¿sí? A la gente que uno no conoce o que contacta. Para mí, por ejemplo, el skin, primero lo ofrezco como un regalo. Si quiere, querés hacerte, te gustaría, así es la frase, te gustaría hacerte un escaneo facial y le explico brevemente de qué se trata. Y además, trato también de generarle entusiasmo para que se lo haga. O sea, le digo que es, bueno, primero que es un regalo, que es muy fácil de hacer, que es un link, es por WhatsApp, es muy simple. Se trata de tomarte una selfie, es privado entre vos y yo, y te va a encantar. Y te vas a divertir y hasta te vas a sorprender. Y ahí, siempre aclaro, es muy importante las indicaciones, que sigas las indicaciones para tomarte la selfie. ¿Qué decís? ¿Querés? O sea, otra vez, el querés. ¿Sí? Entonces, espero la respuesta. Si me dice que sí, bárbaro, te lo mando, y cuando le mando el skin, porque dentro de la aplicación están las indicaciones de cómo. Pero a veces no leemos las cosas, y yo soy una de ellas también. Bueno, nadie es perfecto. Me gustó una cosa que me gustaría que lo compartas. Una vez, alguien, cuando recién empezaste a enviar las invitaciones, no te contestaban. Entonces, vos le decías, ¿qué pasa? ¿Cómo es que le dijiste, te vas a perder un regalo como este? O una cosa así era. Sí, le digo, le puse, ¿qué pasa que no me estás mandando el resultado del skin? ¿Sabías que esto lo hacen las dermatólogas y sale una fortuna? Y yo te lo estoy regalando, mujer. O sea, como para que le dé valor, ¿no? A lo que uno le está dando. A ver, una cosita, voy a interrumpir esto. Nosotras, ¿le damos valor al skin? Nosotras, porque, a ver, ¿cuánto hace que salió el skin y cuántas de nosotras lo hacemos? ¿Sí? A ver, yo no me voy a ir a confesar, pero no gané el entrenamiento este súper especial que ganaron ustedes. ¿Sí? ¿Qué? ¿Por qué? Porque me colgué, no lo hice, no hice la cantidad que tenía que hacer, ¿va? Entonces, pasa eso, pasa eso. Y teniendo una herramienta como esta, como dice Tete, que podemos contactar los perfiles viejos. Podemos contactar a gente, ¿cómo es? A referidos con esto. ¿Sí? Claro. O sea, vos sabés que a mí, y le cuento a todas las chicas, las que no me conocen, a mí me cuesta muchísimo el tema tecnología. Y el skin analyzer, yo dije, qué bueno que está esto. O sea, pero ¿cómo supe? Porque me lo hice yo, se lo hice a mi hijo, ¡ay, mirá qué bueno que está! Decía, ¿no? Y yo me sorprendía, ¡ay, mirá, te dice esto! ¡Ay, la foto! O sea, me sorprendí del tipo de herramienta súper novedosa, súper moderna. Y eso es otra cosa también, que cuando uno va, es prueba y error, ¿no? Después me empecé a animar a mandarlo a otros. Y bueno, y las formas también uno va corrigiendo. O sea, yo decía, ¿por qué no me contestan? ¿Por qué no me contestan? Claro, el error era mío. Y me imagino que te enojabas. Obvio, ¿cómo no? ¿Cómo no? Entonces empecé a ver, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces me puse en el lugar del otro, ¿no? ¿Qué puede estar pensando? ¿Qué es esto? A lo mejor no le interesa, que puede ser que está perfecto. O a lo mejor no sabe lo que es. O a lo mejor piensa que su foto va a andar circulando después en las redes. Entonces empecé a cambiar la metodología. Haciendo mejores aclaraciones. Y empecé a tener muchos mejores resultados. Es que cuando uno no se equivoca, nunca aprendes. ¿Sí? Sí. Gracias. Muchas, muchas gracias. Ah, una cosita más. Hoy por hoy, por ejemplo, si hago una sesión de belleza, presencial, con invitadas, bla, bla, bla. Luego le ofrezco regalos. Por haber venido, por haber participado, por haberme dado la oportunidad de presentar los productos. Y le doy a elegir entre cinco regalos. Pueden elegir dos. Y entre ellos pongo el Skin Analyzer, el Mirror Me, el test para elegir su tono ideal. Una clase gratuita. Una clase gratuita de maquillaje o una clase gratuita de cuidado de la piel. Pero que la persona elija. Para que le dé valor. No es todo. No es todo. Eso es valorar lo que tenemos. Valorar lo que tenemos. Exacto. Perfecto. Gracias, Roque. Ana. Ana, hermosa. Hola, Eli. Ahí activé el micrófono. Muy bien. Muy bien. Así que futura directora próximamente. Muy bien. Estoy, 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 estoy con eso. A ver, Ana. Si este mes, con todo lo que tenemos, no llegas a futuras, chicas. Acá, todas futuras, menos las que somos directoras y las que están directas en calificación, que tienen que dar el siguiente paso. Yo te iba a preguntar si podía ser futura. Futura nacional, claro. Ah, bueno, bueno. Ay, qué hermosa. Mi Jessy. Lo duro es que no depende de uno solo el ser futura directora. Ese es el tema. Pero bueno, vamos a ir para adelante. Sí, depende, depende de vos nada más. Ay, mira, menos mal que no me lo hace decir a mí. No, eso, perdón, perdón que me meta, pero eso te lo discuto a muerte. Depende de vos y de tu decisión. Porque si Juanita te dice que no, como dice Einstein, dice, y esta frase en realidad es para otras cosas, pero para esto viene genial. Dice, atá tu vida a una meta. Ni a una persona, ni a una cosa. Creo que la otra cosa era, lo otro era una cosa. Pero no late a una persona. Eso como que se usa mucho para el amor, vieron que parece que se va Juancito y se te terminó el mundo y resulta que tenés un montón de Rodolfos esperando, ¿entendés? Bueno, acá pasa lo mismo. O sea, se fue Pulanita. O te dice que no, pero depende de vos y de tu decisión. Pulanita, ay, qué lástima, qué pobre que vas a ser. Y yo me voy y me busco diez Rodolfos, ¿me entendés? O sea, así, pero con cantidad. Y olvídate que te digan que no. Si este mes no fue el futuro, te voy a buscar yo. No, mentira. Pero vamos, vamos, que yo te inyecto ánimo. Vamos. Bueno, con respecto a lo que estaba hablando Rosana y también, ¿cómo se llama la otra? Y Perla, y Perla, con respecto a la esquina de la Iser. Muchas de las cosas es ver cómo llegar. Valorarlo es fundamental. Una de las cosas que decían era las personas ganadoras que hablaron de cómo habían logrado y qué sé yo. Esto es cómo llegaban a hacer esos esquina de la Iser. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hago cuando doy una explicación de la crema, una muestra, así personalmente, lo hice siempre desde que empecé cuando no era solo virtual. Sacar una foto antes y el después. Entonces, esa foto que saco antes me sirve para hacer el análisis y explicarle que uno hizo toda la investigación respecto a su piel y qué sé yo, y mostrarle el resultado. Además de lo que ella elija en ese momento comprar. Entonces, ahí es donde sigue el seguimiento después con la clienta, su ficha y todos los datos. Con respecto a ella. Ay, Ana, perdón, perdón, perdón. Me voy a detener antes y después. ¿Sí? Yo, en el equipo, tengo consultoras que han hablado, que incluso han compartido fotos de un cambio tremendo. Vos sabés que yo eso no lo hacía hace años y después dejé de hacerlo. Y es muy impresionante cómo cambia una persona cuando empieza con el tratamiento y a los tres meses. Pero, Eli, ni a los tres meses. Ni a los tres meses, sí. En el momento que vos estás en la sesión, que aplicás las cremas, la limpieza, la hidratación, y después haces una pequeña cosa de maquillaje, que es la base, un delineador y un labial que elija a la persona, seas otra persona. Entonces vos les mostras, mirá lo que era cuando empezamos y mirá cómo terminaste ahora. Y todas te miran asombradas, de veras, viste, soy yo, mirá lo que me queda. Y entonces es importante en el momento de la venta el antes y el después mostrarles. Bueno, a mí me ha dado muchísimos resultados eso. Y con el Skin Analyzer lo hace superlativo. ¿Por qué? Porque me permite seguir continuando la venta con esta persona. ¿Por qué? Porque la persona, no sé, por ahí le gustó, ay, me compré el labial y la crema de día. Claro, pero mirá, te ha salido manchas, ¿por qué no compras el exfoliante con el minimizador de poros? Y así sucesivamente analizás esas imágenes y le das. Eli, vos podés mostrar las dos imágenes que yo te mandé. Uno es de piel oscura la persona y otro es de piel clara, para que ustedes vean cómo se ven las manchitas que detecta el Skin Analyzer. Háganle screen y que las puedan ver. ¿Se puede agrandar más? ¿Esta? Sí, la primera tiene piel oscura. ¿La ven cómo marca todos los puntitos de mancha? Y si ustedes ven a simple vista, no tiene manchas la persona. Pero es increíble. Bueno, esta es una de las personas que está haciendo el tratamiento. Con el peeling y el exfoliante y el minimizador de poros. Para sacar esas manchas que, bueno, uno a simple vista no se ven, pero existen. Son pedazos y restos de piel, o sea, quemada, muerta. No sé cómo definirlo exactamente. Sí, sí, son células muertas, acumulación de células muertas. Exacto. Y la otra es un hombre. Fíjense, que es piel blanca y miren cómo se muestran las manchas. ¿Lo ven? Sí, sí. Es increíble. Y esto uno, claro. Uno a simple vista no le puede decir, mira, vos tenés manchas, tenés que usar peeling, aunque sea una vez por semana que te va a ir limpiando las células muertas que tenés en la cara y qué sé yo. Pero mostrándole la imagen, es impresionante cómo tenés el resultado con el cliente. Ana, ¿cuántos de ustedes que hicieron el curso, para las que no estuvieron en la clase pasada, vos sos analista de sistema o algo así, contaste? Sí, sí, sí. Algo que te impresionó es que la cantidad de pruebas o testeos que hicieron para hacer... La cantidad, o sea, el programa este está basado en algo que se llama inteligencia artificial, que es fantástico, chicas. Es algo que yo no me lo imaginaba, o sea, yo creo que me apasiona toda la parte, digamos... Me imagino, por eso, claro. No, 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 me pareció fantástico. Tiene una base de datos, ¿qué quiere decir que tiene una base de datos? Tiene una acumulación de distintos tipos de pieles, pieles, colores, problemas que tiene la piel, manchas, puntos negros, arrugas, líneas de presión, el código de barras que llamamos en el labio. Bueno, todo este tipo de cosas tiene cargadas millones de fotos. ¿El código de barras que también nosotros tenemos, aunque se lo use la otra línea, por televisión? Sí. Sí, 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 sí. Una de las cosas, una de las cosas, una de las cosas que es importante, que está cargado con millones de fotos, pero este programa se retroalimenta de todas las fotos que sacamos nosotras. ¿Qué quiere decir? Es decir, que cada foto que le agregamos y cada resultado es un caso más que va a utilizar el programa cuando escanee un rostro y que ponga esos siete puntos a analizar. Entonces, va a llegar cada vez a un examen más exacto. Es maravilloso, chicas. Estás maravillada de todo eso. Está fascinada. A mí me fascinó. Va al número uno de Mesquina Analyzer. Mira, Flora acá está diciendo que no lo sabía. Y acá por eso es tan importante sacarse la foto siguiendo las indicaciones que adquiere la letra. Sí, sí, viste que tu foto, Ana, de esa señora que tiene piel más oscura, tiene el flequillo sobre la frente. Eso le debe limitar el estudio, porque ahí aclara que hay que... Pero, a ver, yo tuve una... Piel grasa, le salieron las líneas. Yo tuve una clienta que me pasó la foto maquillada. Ella, maquillada, toda la foto por el esquí, le salió cualquier cosa, obviamente. Obvio. Es verdad lo que decía Rosana, que mucha gente te pregunta, no, pero después van a utilizar la foto. Ojo, ojo. Lo que yo digo, que el programa se retroalimenta, no quiere decir que esa foto la vaya a ver alguien. Entra en una base de datos oculta del propio sistema. No que se vaya a visualizar, porque por ahí uno dice, ay no, tu foto va a entrar en la base de datos. No, solamente le sirve al programa, a los efectos, de que cada vez sea más exacto. Es impresionante, porque uno cuando dice, hay coincidencias, el programa va a preguntar, no sé, ¿estas manchas coinciden con esta foto, con esta, con esta, con esta? Porque por ahí tiene cargada 10 de cada tipología de cosas que puede sucedernos en la cara. Pero si tiene millones, va a ser exacto. No lo tiene ninguna empresa esto. Es una bendición. Y como dice Rosana, darlo de premio me parece bárbaro. Pero, búsquenle la forma. Porque hay gente, a veces que hay gente que dice... A ver, Ana, perdón. Acá dice Carolina, de entusiasta. O mandan la foto con filtro. No, si te mandan la foto con filtro, estamos en el hongo con papas. No, no. Hay gente, lo que pasa es que hay gente que se levanta maquillada, Eli. Hay gente que no la ve nunca sin maquillada. Bueno, pero uno se lo tiene que decir claramente. Así que, bueno, Ana, una genia. Ro también, Perla también. Todas las dudas que les queden, chicas. Además de bajarse la aplicación y empezar a usarla, todas las dudas que les queden a sus directoras. Y si hace falta más explicaciones, le pasamos la posta a Ana y a Ro. Tengo un video que me pasó Ana y terminamos con el video. Sí, Eli, con respecto a ese video, ¿así lo ven? Dale. Y así te tenemos el tiempo. Lo otro. Esperá. Ahora es una de las cosas que tenemos a las invitadas. Esperá, esperá que lo agrandó. Esperen, antes que lo pongas, Eli, escúchame. Va a hablar este video sobre el control de calidad que hace Mary Kay con cada producto. Que lo expone a mucho frío, a mucho calor, a golpes, a distintas cosas térmicas y de impacto que hacen que la calidad del producto llegue a ustedes espectacular. Es maravilloso. Préstenle atención. Ahí va. Díganme si se ve, ¿eh? ¿Cómo se va a validar la calidad de la calidad de los productos? Nuestro compromiso a la excelencia de producto cubre la seguridad, eficacia y calidad. Para asegurar la calidad de nuestros productos, hacemos varios testes para asegurarse de que funcionen. ¿Llegan a leer lo que dice? Sí, sí. Bueno. Sí, se ve, Eli, se ve. ...en el mundo real. ¡Gracias! ¡Gracias! Fíjense que utiliza toda tecnología de primera, investigación e in vitro. Ah, yo a María juro, si hay un premio que es ir a esa planta de Texas, ahí estoy anotada primera, chicas. Tenés que ser futura directora antes. Me estreno las valijas. ¿Eh? Futura directora. Me estreno las valijas. Se estrena las valijas. Bravo, un aplauso a las chicas, Perla, Ana, Ro, gracias por compartir. Y esto continúa, ¿no, Tete? Sí, que a mí me parece que hay que reconocer a nuestras invitadas de hoy. A ver quién levanta la manito y nos dice que es invitada. Ahí tenemos dos invitadas de Luchiole, hay una invitada de crema y chocolate, Magalí Testi. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quiénes son invitadas? Ahí está Magalí. ¿Qué vos sabés? ¿Dónde sacás invitada, invitada? Porque lo dijeron al empezar. Ah, claro. Sabrina también levantó la manito. Sabrina es consultora nuevita. Ah, Sabrina es consultora nueva. Muy bien. Bien, Sabrina. Bien. No, y Sabrina, un aplauso porque una de las cosas más importantes en Mary Kay, a Katia también, invitada. Es la capacitación. Porque la diferencia entre un vendedor de cosméticos, una vendedora de cosméticos y una consultora, es la capacitación. Es el saber qué producto tenemos que ofrecer según las necesidades de cada clienta. Y eso hace parte de la excelencia. Trabajamos con productos de excelencia, como decía Ana, y como todas sabemos. Sabrina Simeone, está levantando la mano. Sabrina Simeone, de entusiastas, decinos, a ver, ¿qué es lo que nos querés contar? Nos encantaría que las invitadas pudieran decirnos. ¿O qué llamó la atención hasta ahora? Magali, ¿querés contarnos? Ahí se me escucha bien. Sí, perfecto. Yo la conozco a Teté hace 10 años. La paciencia que tiene Teté no la tiene nadie. Y aparte la bombardeé a preguntas. Siempre, bueno, por alguna u otra cosa de la vida no pude continuar. Bueno, y ahora renuncié a mi trabajo para trabajar de forma independiente. Y una de las ideas es ser constructora de belleza de Mary Kay. Así que, nada, estoy viendo la manera de entrar y de poder ir de a poco, pero ha pasado firmas. Entonces, bueno, nada. Entrando en este mundo de vuelta, hay muchas cosas que Teté me acuerdo en esa vez. Fuimos a una cafetería y me expliqué un montón de cosas. No me acuerdo de todo, de muchos sí. Así que hoy la pobre la bombardeé, una hora habré estado con ella. No importa, no importa. Pero bueno, viste que tenemos una herramienta genial para hacer contactos y trabajar. Así que... Genial y fácil. Genial y fácil. Ya te voy a explicar también eso. Teté, contare que hay una opción. Esperá, 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 Ana. Ana, espera un cachito. Ya te agradezco un montón, Magali, que hayas estado acá. ¿Quién más quiere comentar algo de las invitadas? Que además van a participar del sorteo. Así que... ¿Tenemos alguna invitada que haya hecho el skin en vivo y en directo? ¿Todavía no? ¿Todavía no? Bueno, ¿qué decías, Ana? Contame. Que con respecto a lo que estaba diciendo esta consultora que iniciaste, Magali, que sí, a mí me pasó lo mismo. Yo te quería sacar toda la información el primer día que inicié en Mary Kay, pero es imposible. Lo que es importante, y eso, chicos, el programa que tenemos en Mary Kay, Educando, ingresen, tomen los cursos, anótense las cosas importantes, no saben cuántas cosas se aprenden de poder explicar después a la gente el por qué las cremas del cuerpo tienen carité, por qué tenemos protección solar, por qué sirve todo. Es que realmente el Educando, desde la página, hoy tenía una consultora que me decía, yo no sé publicar, yo no sé publicar, y le dije, entraste en la capacitación de expertas en... ¿Cómo se llama? En redes. En redes, que tenemos también en la página. Bueno, Jessy, a ver, te pasamos el micrófono. Buenas, buenas. Bueno, acá en 5 minutillos, les voy a dar algo que les va a encantar. Miren esto que tengo acá. ¿Saben qué es? Una pulsera de plata con dijes. Una súper pulsera, pero es la pulsera del éxito, chicas. Primero que es hermosa. O sea, miren, miren las piedritas divinas. Cuántas esmeraldas, ¿eh? Esa. Cuántas esmeraldas. Ya lo dije. Ahora me tiene que llegar el otro, no sé qué, un 12, calculo. Bueno, esta pulsera la recibís por primera vez con un dije, con uno solo. Y después la vas completando conforme va pasando el tiempo y tu éxito se va acumulando hasta que la vas a llenar. Y te voy a contar cómo ganarla. Te voy a compartir pantalla. Yo la voy a presentar a Jessy porque no se presentó. Jessy Cantalpaian, directora del equipo Entusiastas. Entusiastas. La genia. La genia. Bueno, me presento porque todo el mundo me conoce. Claro, perdón, perdón. Te presento más. Jessica, genia en maquillaje. Ay, gracias. Bueno, ahora acá presten toda la atención. Pongan toda la energía porque este momento es súper importante. Yo les voy a decir una cosa. Esta pulsera las va a llevar a nacional. O sea, esta pulsera es la clave de todo. Y les voy a decir por qué. Quizá van a ver que lo que digo no es una locura. La corte de venta es un directorado sólido. Esta pulsera tiene niveles que son menores a la corte de venta. O sea, vamos a ir escalando. Por eso antes se llamaba escalera al éxito. Pero tener esta pulsera te da constancia en tus ventas. Y si vos después haces un plan para ir creciendo piedra a piedra, ya podés pasar a una corte. Y si vos vendés bien, primero vas a tener mucha plata y vas a estar muy feliz. Te va a cambiar mucho la personalidad porque vas a hablar de abundancia. No solo vas a vender el producto, sino que vas a vender el negocio. Y con esa abundancia es que vos vas a generar un equipo. Vas a sostenerlo. Vas a ir creciendo. Vas a ir motivando a que haya líderes. Porque si vos no ganás plata o estás en 300 puntos, nunca tenés un premio, nunca tenés nada. La verdad que cuando quieras sumar a una persona al equipo es como que vas a estar vos en duda. Y la persona también. Entonces, esta pulsera es la base de todo. Tenemos que empezar por esta pulsera. Sos nueva, empezá por esta pulsera. Tenés 50 años en Mary Kay, empezá por esta pulsera. O sea, esta pulsera vos te la tenés que ganar, pero no una vez. Vos te tenés que ganar todos los meses. Todos los trimestres. Todos los trimestres te vas a ganar el dije, claro. Y todos los meses mantener esa constancia. O sea, lo más importante de este negocio es que vos tengas la constancia de todos los meses mantener el puntaje. Mantenerlo. Y después ir subiendo, aunque sea de a poco, y seguir manteniendo. No, subir, bajar. 2.400 puntos. Bueno, esta mes no pasó pedido porque no sé qué. El mes que viene 300 puntos. Eso no te va a dar ganancia. La constancia es la clave. Anoten, ¿eh? Constancia. Vamos a empezar por el nivel esmeralda, que es este que ven acá. Ven mi manito, ¿no? Que está dando vuelta alrededor de la esmeralda. Sí, se ve. Bueno, la esmeralda que ven acá es el primer nivel y el más alto de esta piedra que lo van a ganar con 7.200 puntos en el trimestre. Esta pulsera no la ganaste en un mes, la ganaste en tres meses. Mary Kay en tres meses va a ver la producción que vos acumulaste, los puntos que vos acumulaste, y te va a dar el nivel de pulsera que mereces. Entonces tenemos esmeralda, que es el más lindo, son 7.200 puntos en el trimestre. O sea, 2.400 puntos por mes. Anoten esto. Nivel esmeralda, 2.400 puntos por mes. ¿Cuántos productos tenés que vender? Dos por día. Y ahora que empezó el mes, estamos a tiempo de ganarnos esa piedra hermosa. Totalmente. Entonces, dos productos por día, chicas. No es, oh, por Dios, qué trabajo. Y la que le cuesta lo mejor que dice, ay, no, pero yo hago 300 puntos, me cuesta un montón. No te preocupes. Vos pensalo así. Si vos compartís la revista, aunque sea, cualquier persona se va a tentar a comprar un delineador. O sea, aunque sea vendé un delineador, no importa. Pero vas a tener el hábito, ¿sí? Dos por día. Y vas a tener una ganancia de, anoten, 49.410. Yo ahora les voy a dar el porcentaje de dónde saqué los números. Vamos a la diamante. Acá, esa ganancia es por mes, ¿eh? O sea, tenés casi 50.000 pesos. No es guau, chicas, que no es un gran esfuerzo. Tienen que vender, no les dije el PVP, son 60 productos en el mes, dos por día. PVP, 109.800. Si lo quieren anotar. Pero si no, ustedes con dos productos por día, fantástico. Porque a veces decir 100.000 pesos ya es como, ay, no, no voy a poder vender esto. Y en realidad el precio depende del precio del mercado, no depende de nosotras. Nosotras podemos trabajar con 60 productos por mes, dos por día. Diamante. Menos plata, chicas. Menos plata. 50 productos. O sea, vos los primeros 20 días decís, yo vendo dos por día. Y los últimos 10 días decís, voy a vender uno solo. Para tener menos plata para gastar. Entonces vas a tener una ganancia de, anotaron, ¿no? 50 productos, ganancia 41.175 pesos. A ver, hay un tema que mucha gente cree que Mary Kay es, bueno, como Rosana antes de entrar en Mary Kay, que creía que Mary Kay, Jessy, es para tener los productos más baratos o ganar 5.000 pesos. Qué importante que hayas traído el tema de los números acá. Porque vos acá en Mary Kay podés tener un sueldo. Sí, a ver. Y mismo, ganando la piedra más grande, acá tenemos creo que está Sara, que ella hace 4.000 puntos por mes o algo así, ¿no? Sarita. Y hay mucha gente, bueno, acá no veo a todos los que están, pero si vos en un día podés vender dos productos, vos decís, ¿y por qué no tres? ¿Y por qué no cuatro? Los otros días estábamos hablando, Jessy, de Viviana. ¿Cuántos puntos hace Viviana por mes? ¿Te acuerdas, Jessy, que estábamos hablando de Viviana? Ah, Viviana, pensé que era una persona, una cosa que era acá. No, Viviana. Viviana hace 10.000 puntos por mes. Y yo me hice el plan para hacerlos también. ¿Cuánto es que gana por mes en venta? Solamente en venta, pues obvio, que tiene ganancia de iniciación. Mirá, me armé acá todo. Porque vos también querés apuntar a eso. Yo quiero apuntar a eso. Empiezo por 5.000, voy a 10.000 y después voy a 15.000. Entonces, 15.000 puntos. Ay, chicas, por Dios, anoten esta ganancia, porque aunque ahora lo vean lejano, anótenlo para hacerlo el año que viene, aunque sea, pero anótenlo. 375.000 pesos limpios. En ventas, solo en ventas. Solo en ventas. ¿Sí? Entonces, porque acá estamos viendo solamente una piedra que habla de 2.400 puntos por mes. Pero ese no es el límite. Ese es un ejemplo nada más. Es el mínimo para ganar esa piedra. No, este no es el límite. Este es el inicio. Claro. Primero vamos con la pulsera. Después vamos a la Corte de Ventas Nacional. Pero mínimo empecemos por acá. Mínimo. Esto no es lo máximo, chicas, de ninguna manera. Va, para la que quiere ganar plata, pero no se me asusten, porque a lo mejor ven los números y les agarra como... Y no se asusten, si no lo hacen nadie las obliga a hacerlo, pero yo les aseguro que cuando ustedes lo hacen y salen unas súper botas de Lady Store, que yo me quiero comprar, y agarro así y digo, ¡ay qué lindo! ¡Sácate! Y lo compro, les da mucha alegría tener los 375.000 pesos. Yo todavía no los tengo, pero estoy trabajando para eso. Pero apuntás a eso. Totalmente. Entonces, vamos por... Diamante, repito. 50 productos. Ganancia, 41.175. Venta, PBP, precio de venta al público, venta total, 91.500 pesos. Son 50 productos, o sea, no se ocupen tanto de los números de peso, yo se lo digo para que sepan y lo puedan controlar. Pero ustedes piensen en 2 productos por día, esto es menos de 2 productos por día. Vamos a Rubí, 40 productos. Ahí los primeros 10 días vendés 2 por día, los siguientes 20 días vendés 1. Ganancia, 32.940. Limpia, ganancia limpia. PBP, 73.200. ¿Sí? Son 1.600 puntos por mes. Rubí, ¿sí? La rojita. No sé si dije, me distraje. Diamante son 2.000 puntos por mes, ¿sí? Bien, vamos a Zafiro. 3.600 puntos en el trimestre. 1.200 puntos por mes. Son 30 productos. Acá es literal uno por día todo el mes. Uno por día. O sea, chicas, después vemos bien los métodos. Yo acá les quiero dar el plan. Pero piensen que se vende. Poniendo fotos en el estado de WhatsApp, la gente te dice, ay, ¿cuánto está este labial? Ay, bueno, me das este y me das este otro. Y es más, si vos ponés, no sé, 2 labiales. Cada labiales, 9.50. Dos por 8.50 cada uno. Te llevan dos porque le sacaste 100 pesos de descuento. Y vos seguís vendiendo y multiplicás. Y la clienta, cuantos más productos tenga, más productos quiere. Porque va a querer el color que le falta. Entonces, vamos 1.200 puntos por mes. 30 productos, uno por día. 54.900 es el precio de venta al público a la venta total. Ganancia, anoten 24.705. Bueno, quedó claro esto de la pulsera. Por favor, que explote ahora el chat. Porque si no, me voy frustrada. Acá Flor Benítez dice la pulsera que me voy a ganar este trimestre. Hay algo más, ¿no? Tenemos un súper bonus ahora, ¿no? Ya, de ahora, mirá, yo te cuento. Sara, que ganó ya, y este falta septiembre todavía, pero ya ganó la esmeralda. Y además, por tener más de 1.200 puntos por mes, este bonus del que vos hablás, tiene ganada la escalera, la pulsera, el nivel de consultora estrella, por lo tanto participa del sorteo de la computadora. Bien. La regla de ventas de crema y chocolate también. Así que, aplauso para Sara, que estaba ahí en la sala. Y Fernanda, Fernanda López, ya tiene el zafiro. Fernanda es muy nuevita. Y tiene ya, ya se ganó el zafiro, y todavía le falta septiembre. Y también está para participar en el sorteo de la computadora. Carmen, Carmen, que también está en la sala. Carmen también tiene ya prácticamente ganada la pulsera, y también participa del sorteo de la computadora. Yo creo que tenemos tantas cosas para disfrutar, que es impresionante. Yo también me la gano. Yo también quiero felicitar a Cari de Entusiastas, que también está on target para la compu. Ya la tiene casi, casi, casi ganada su boleto para el sorteo. Y la pulsera con nivel esmeralda. Y Flor Benítez también está on target para ganar la pulsera. Bravo, 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 bravo. ¿Laudi? Yo quiero felicitar a Magui, que está a pasitos de ganarse la PID de Consultor Estrella. Y este mes está on target para la compu también. Así que bravo por ella. Muy bien, muy bien. Y acá Ana también. Ana también, pobre Ana, que disertó y todo hoy divina. También es on target para ganarse la piedra de la pulsera. Mirá, ahí la cono. Vamos, pero podemos subir de piedra todavía. Por supuesto. Vamos todas por la esmeralda. Y acá yo quiero felicitar a Rosana Brunner, que Belkis creo que no está, ¿no? Rosana Brunner, que el mes pasado ya solo hizo, solamente el mes pasado llegó a 3.191 puntos, y está como segunda princesa. Y por supuesto que está on target. No, ya llegó al solteo de la compu. Y además, quiero felicitar a Gaby, a Gaby que el mes pasado también ya está on target con la compu. Y también, como siempre, en los primeros puestos. Y tanto Ro como Gaby, futuras directoras. Así que bravo por ellas dos. A Flor, Flor Laborde, que también está siempre ahí, on target. Y a Jus, a Jus Mari, que también está on target. Creo que no hay nadie más conectados. Así que bravo por esas ventas y esos resultados excelentes, chicas. Y nos vamos al solteo, ¿no? Sí, pero vamos a felicitar a las futuras directoras, aunque ya sabemos que son, pero las que están conectadas. La futura directora que está conectada de Crema y Chocolate es Carmen Guerreiro. Así que le vamos a dar un aplauso. Excelente, Carmen. ¿De tuya, Rosana Brunel? A ver, conectar. Gaby, ¿sí? Espera que no sé quién está conectada. Rosana, Gaby. Está también acá Noemí de Luchole. Así que súper felicitaciones. Flor es futura directora, ¿no? También. Señor Benítez, entusiasta. A ver, si algunas, me olvido de algunas chicas, por fin. Me dicen, me chiflan, porque no las veo todas las conectadas que hay. ¿Sí? Así que, porque eso es otra cosa maravillosa que tiene Mary Kay. La carrera comercial. La carrera comercial. Y realmente estamos hablando de crecimiento en ventas, pero cómo uno puede crecer ayudando a otras personas que crezcan también, ¿no? Y qué importante es eso. Así que un súper aplauso a ellas. Vamos al sorteo, vamos al sorteo, que ya nos pasamos 15 minutos. El sorteo, chicas. ¿Compartí? Sí, está. Les presento, les presento porque ella tampoco se presentó. Laura Dandria. Directora de Mujeres Exitosas. ¿Qué favor? Buenas tardes, chicas. ¿Quién habla? Jessy, ¿no mostraste la brocha? Ah, bueno, porque Jessy en sus cursos y capacitaciones de maquillaje siempre la usa. ¿Qué brocha? La nueva. La de fumar... La nueva. ¿Qué es para las sombras? Ahí está. La brocha, chicas, es lo mejor que hay. La usé hoy. Bueno, no solo hoy, pero hoy también, digo. La usaste hoy, la usaste ayer, antes de ayer, antes de ayer y antes de ayer. Pero es la mejor, difumina re bien, quedan mucho mejor las sombras que con todas las brochas de Mary Kay que yo tengo, ¿eh? Muy bien. Bueno, a ver. Bueno, las nombro rapidito. Y cualquier cosa me avisan. Ana de Cho, Alfredo, Alicia Exitosas, Ana María de Cho, Ana de Entusiasta, Carmen de Cho, Carolina de Entusiasta, Ceci de Águilas, Eva, Fátima, Invitada, Fer de Cho, Flor de Entusiasta, Flor de Águilas, Gaby de Águilas, Guadalupe de Luceole, Isabel de Cho, Karen de Entusiasta, Karina de Entusiasta, Katia de Almendas, Liliana de Aguilas, Val Exitosas, María Laura de Αguilas, Magali de Aguilas, Magali de Titoza, Magalí de Esitosas, Magalí de Magui de Está, Magui de Estritosa, María de Águila de entusiasta, Rosana Aila Rosana exitosa, Sabrina entusiasta, Sara exitosa Sara Cho, Silvia exitosa, Vilma Luchiole creo que están todas no sé ese chiste es mío Jessy te lo robé ¿están todas? ¿escribieron en el chat algo? no, ¿falta alguien? bueno ¿listo? sí, vamos pongo acá uno y sorteamos vamos Nadia de entusiasta bravo va, si está sigue ¿está? ¿está? ¿está conectada? bueno, si no está conectada si le puede hablar acá está bueno, encima Naria tenés a la profe ahí no sabés cómo utilizar la brocha te la enseña chicas un placer haber compartido con ustedes gracias a todas las que están conectadas una genia una genia Rosana Ana María Perla Jessy Laura él y yo por supuesto pero muchas gracias a todas y nos seguimos viendo y conectando para tener un negocio fabuloso chau a todas y gracias gracias y gracias